Aprobado el reparto de objetivos de déficit y de deuda para cada comunidad autónoma, que era un paso imprescindible para que cada una de ellas pudiera elaborar los presupuestos. Solo falta que se les comuniquen las entregas a deuda, aunque eso no llegará hasta que no haya un proyecto de presupuestos generales del Estado. Que realmente no nos las van a comunicar hasta que no haya un proyecto de presupuestos generales del Estado, y por tanto, bueno, pues ese dato no lo tenemos. Pero como digo, se ha dado un paso importante. La mayor parte de las autonomías de España ha votado a favor, ocho de ellas, seis abstenciones y dos votos en contra los de Valencia y Baleares. Cataluña concurría hoy sin voto, sin representación, aunque todas las comunidades coinciden en mantener su reivindicación de una financiación más justa. Seguimos reivindicando todos una financiación más justa, sobre todo yo para Castilla y León, una financiación de un modelo que está yendo muy mal, porque es un modelo que depende fundamentalmente de la población, y si por lo que sea estás perdiendo población, pues realmente estás perdiendo financiación. Y en estos momentos, como no podemos hacer los presupuestos, porque las entregas provisionales que nos han sido comunicadas han evolucionado muy mal, y no podemos en estos momentos poder hacer o presentar nuestras cuentas a las Cortes. Castilla y León está financiándose actualmente, a través de los mercados no ha tenido que recurrir todavía al FLA. Lo único que queda ya por autorizar es una parte del exceso de déficit del año 2015. El objetivo conseguido hoy, de un 0,3% a un 0,7%, un mayor endeudamiento que todavía también tiene que pasar el visto bueno.